no wey pero enfrente hola no verga verga ala madre falta poco wey vamos vamos los gallos no este wey es no este wey de plano ya murio muy padre dos estrellas dos estrellas muy padre nivel muy padre a ver a ver quien puede matar hombres a ver a no perdón 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 tiempo a no perdón tiempo esa mamada matar hombre oso que oso creo hoy killer si no me equivoco es matar guay caso me confundo nadie sabe y espero que y espero que hijo 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 que no se salgan los gallos 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 espero que no se me atrabe la otra vez y señores creo que creo que si se me atrabe otra vez voy a pausar un poco el video voy a pausar un poco el video regresamos por segunda ocasión bueno ya vi creo que algunos niveles que se atraban mmm vamos a ver cuales son espero que este no se atrabe corre ah que bueno a ver hey hombre o algo asi este es mi carro veloz creo me dijo yo no me acuerdo lo que se me diga no se te gusta no creo que es pasada de to be algo asi ser siempre algo asi como que es no te gusta por favor tienes una idea a continuación asombroso nivel ok como quieren que al menos que si me equivoco de todos wey creo que se pueden zafar no wey para atras uuuu ahhh me llevo un niño a la madre y como hago para que charraque a ver ya esta no espacio tengo un pie a ver y van doce minutos de casi nada a ver creo que es la conceta uuuu geronimo ehh mira a ver 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 imposible de creer sobrevivi y ya dejen de coger jeje ok vamos a matar a otra gente que esta comiendo youtube señores son momentos de nada ya se acabo hey ustedes dejen de pelear en esta en esta en esta en esta en esta no se hagan pendejos llegue a la meta a miéntelo bueno victoria esta victoria si vale tienen que amitirlo Muy padre, muy padre Este trailer Le voy a dejar Ah, man, ya no puedo A ver 80% difícil 100% Epic No sé qué signifique Espero que no sea de otro que se atraben Por los que más quieran Curamos el juego Por favor, no te atraves Y quiero que sí se atrabo Por tercera ocasión Voy a parar el video Para Perdón Que esto arranque Me van a ver ya En un nivel Así que no se sorprendan De que ya esté en un nivel Así de rápido Esperen No tardo Regresamos Bueno, este es el nivel Para cerrar con broche de oro Este gameplay Eh, qué pedo ¿Por qué? ¿Por qué no arrancó? Eh, hola A ver Ah, ya vi por qué Bueno, ahora sí vamos a hacer esto Con broche de oro Ah, la madre Brinca, cabrón Ah, la madre No, padrísimo el juego No, la verga Oh, mi hijo Falta poco Llega 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 Y nos vemos en otro gameplay O en otro video Adiós No, la madre